No sales de mi mente, sigo aquí impaciente Todos tus recuerdos alargan mis noches Hoy saldré a robarte Me llamas que te espero afuera Y no te preocupes por él Será una nube pasajera Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte Hoy saldré a búscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte Hoy saldré a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Imagínate haciendo todo lo que hacíamos El mismo feeling que cuando nos conocíamos Mami imagínate tú todo lo que haríamos Nos enredaríamos, todo te comería Dile la verdad Hablaré claro ma, total Tú no lo quieres pa' na' Yo sigo esperando a que tú vuelvas O que me de la verde pa' buscarte Y ya Prepárate Dile esa noche Que tú vas con tu amiga Te roce Al rato tú te encuentras conmigo Desataríamos todo lo prohibido Dile que te estás decidida Que esta noche tú vas a romper la avenida Si no estás dura Tú estás dura Demasiado chula ma Tú sabes que conmigo pasa la segura Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte Hoy salí a buscarte Ya no aguanto este frío Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte Hoy salí a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Dígame y jurá Que no quieres vivir la aventura Quítate todas tus amarguras Déjame descubrir tu cintura Otra vez Revivir el momento Sabes las ganas que siento De volverte a ver Deberías decirle a él Que aún sigo en tu pensamiento Yo como hombre nunca viento Tú como mujer Deberías hacerlo también Lady me llama que te espero afuera No te preocupes por él Conmigo vamos donde quieras Yo sé que tú también quisieras Dile la verdad Dile que soy yo Que aún te llamo Y aún respondes Que ya quiero verte Hoy salí a buscarte Mami vuelve conmigo Ya no aguanto este frío Manuel Turizo Jowel y Randy Viva la music Julian Turizo La industria Lo sabe pa Root Boys Son Kjowel Y Randy Yo me suelto Viva la música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video